Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17 La última jornada de la Liga MX Y en esta ocasión cracks tendremos el partido de la jornada Cuando el equipo de la América visite al equipo de Pumas en cancha del estadio universitario Amigos por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas como recordaremos son los actuales subcampeones de la Liga MX Pero este torneo amigos vaya que no les ha ido nada bien La jornada pasada visitaron al equipo de Puebla y terminaron por empatar a ceros Ahora amigos los Pumas ya sin nada que jugar buscarán sacar un buen resultado Por otra parte amigos tenemos al conjunto de la América Las Águilas actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general con 35 puntos Cracks, las Águilas ya tienen su lugar asegurado en la liguilla y clasificarán de manera directa A pesar de haber perdido la jornada pasada entre el Toluca Buscarán sacar los 3 puntos El partido entre Pumas y América Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 o el canal de las estrellas Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentan con ninguno de estos servicios Pueden buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video